Astele.tv 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 Amigos de Migranteando, bienvenidos más a una edición especial de La Caravana. Estamos en Astele.tv Y les doy la más cordial bienvenida a Elsa Leiva. Y está conmigo también. El día de hoy ya regresó por fin. Aquí estamos de vuelta. Lo adoro. De regreso a Óscar Valencia. Gracias, Elsa. Ah, bueno, está aquí después de una larga ausencia. Pero nos da gusto volverte a tener aquí. Ya te extrañaba, amigo. Gracias, amiga. La verdad es que siempre, para mí es un placer y un gusto estar con los amigos de Migranteando. La verdad es que los temas, yo quiero reconocer, la verdad, tu visión, amiga, de tener este programa de Migranteando aquí en Astele.tv y en todas las redes sociales de Migranteando. Porque la verdad es que, independientemente de todo lo que estamos viendo, eres una visionaria. Y la verdad es que es un honor para mí estar contigo y hoy con nuestro querido Marco. Marco Antonio Torres, que ya se incorporó desde hace dos programas al equipo de Migranteando, que es un experto también en migración desde hace más de 20 años. Y bueno, cada vez se suman más personas a este proyecto y les agradezco su colaboración a todos de manera infinita. Oscar, Marco, Pablo, María, que no está aquí, a Eli y a Goyo a distancia. Pero de verdad, muchas gracias. Y bueno, hoy tenemos una edición especial. Vamos a ir ahorita a un video. Les voy a explicar antes de mandar al video de qué se trata. El equipo de Migranteando decidió que por el tema y la trascendencia que está teniendo este efecto de la caravana y que ya vienen otras caravanas y que es una crisis humanitaria, antes vista en este país y a nivel Latinoamérica, lo que queremos es hacer referencia de lo que está sucediendo. Y nos dimos a la tarea en esta semana de ir directamente a la Magdalena Michuca a entrevistar a algunos migrantes, a ver el fenómeno como tal, a percibirlo, a palparlo con... De primera mano. Sí, de primera mano. O sea, no sabes lo que pasa cuando entras ahí y se te eriza la piel cuando ves todo lo que está sucediendo. Y antes que otra cosa y regresando del video vamos a comentar todos estos temas y la parte normativa también la tenemos el día de hoy. Sí queremos hacer un agradecimiento público y un reconocimiento a la Ciudad de México, a la Ciudad Santuario, a esa ciudad que contempla en su constitución estos derechos que ha hecho una labor impresionante, Óscar de Marco. De verdad, día y noche la gente está trabajando ahí, a la CNDH también, y a todas las personas que directa o indirectamente, voluntaria o obligatoriamente trabajan ahí todos los días en este nuevo fenómeno en el Magdalena Michuca. De verdad, es impresionante los esfuerzos, pero realmente valorable la organización y la forma en la que esta ciudad y este país está haciendo frente a esta situación. Es correcto. Quiero que vean eso y, bueno, de eso se trata el video de hoy, ¿no? Y ahorita entraremos ya en la parte de expertos a comentar, ¿no? Todo el tema. Mándalo entonces, amigo. Bueno, amigos, entonces vamos al video y regresamos. Hola, amigos de Migranteando. Estamos aquí nuevamente en una sección especial de la caravana migrante en la Ciudad de México. ¿Dónde estamos todos? Estamos en el Deportivo Magdalena Michuca, cerca del viaducto Río de la Piedad. Y, bueno, a nuestras espaldas se encuentra la gran mayoría de los migrantes que vienen en la caravana centroamericana. Vamos a ver si podemos conseguir algunas entrevistas con ellos y que nos cuenten su experiencia. Lo prometimos, ya entramos a este lugar, hicimos un recorrido. Y, Pablo, ¿qué fue lo que pudimos encontrar o ver o percibir aquí? A ver, más o menos me dediqué a contar cuántos metros cuadrados hay en las carpas. Ahí calculamos unas 10 carpas en total. Y de más o menos 2.000 metros cuadrados, significa que son 20.000 metros cuadrados en su totalidad. Imagínense cuánta cantidad de gente debe de haber en una carpa. Estamos calculando 500 personas. Quiero comentarles que es impresionante, ¿no? El número de personas que están en este lugar es un refugio. La Ciudad de México, en combinación con diversas organizaciones, están apoyando este movimiento, más no el Instituto Nacional de Migración. Amigos, y seguimos aquí en el campamento de los migrantes. El santuario de la Ciudad de México es aquí en la Magdalena Michuca. Y acá atrás vemos que están apoyando a quienes, Pablo, porque hay mucha gente que tiene que... A los niños, sobre todo a los niños. El DIF está aquí haciendo una labor increíble. Se están haciendo juegos, se está buscando que tengan alguna actividad, que se despejen psicológicamente hablando. Acá atrás de nosotros, de pañales. Y también tienen toallas femeninas para las mujeres. Obviamente es algo importante. Yo supongo que las condiciones higiénicas para los migrantes en algunos estados fue de lo peor. Pero bueno, aquí hay un refugio donde se les puede ayudar. Y a los niños están recibiendo ayudas psicológicas, se les hace juegos para que se despeguen un poco mentalmente. Se les da atención de salud si necesitan. Se les da sueros, medicinas. Toda la atención que puedan tener de verdad. Es increíble el desplegado de la Ciudad de México. Yo la verdad aplaudo a estas organizaciones y al gobierno de la ciudad. Y como niños, recuerden que los niños siempre serán el sector más vulnerable de cualquier situación. Y bueno, aquí la Ciudad de México se ha preocupado muchísimo por ellos. Y si quieren venir a hacer voluntariado, pues bienvenido. La verdad es que se necesitan manos para atender a todos estos migrantes. Señores, hoy acá vamos a ir a una entrevista con el encargado en México de la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, para que nos dé su visión. Amigos de Migrantendo, ya estamos con el titular de la Organización Internacional de las Migraciones. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Tú? Cuéntanos tu visión del fenómeno. ¿Cómo ves todo esto? ¿Cuántos migrantes son? Bueno, estimamos que de 5 a 6 mil, posiblemente ahora, hay gente que ha llegado, que, bueno, por supuesto con una intención de seguir su camino en gran mayoría, pero también hemos visto y nos han comunicado el deseo de varios de retornar a sus países de origen. Entonces, la OIM ha estado bastante preocupada por el aspecto de los derechos, de la integridad física de las personas, y hemos monitoreado la caravana desde Tapachula y en el camino donde se ha podido. Yo estuve personalmente en Puebla este fin de semana mirando a los primeros migrantes llegando allá y al día siguiente ya estaban llegando aquí en México. Y hoy ya estamos poniendo acá nuestro tono para que la gente que desea retornar se pueda acercar y estamos organizando toda la logística y hoy vamos a tener un primer autobús que saldrá de aquí como a las 9 de la noche con un grupo de 40 personas que desea regresar a Honduras de forma totalmente voluntaria y con el acompañamiento de la OIM. Oye, perfecto. Entonces, ¿el presupuesto del retorno lo da directamente la OIM o el país emisor de estos migrantes? No, tenemos el... nuestro donante en ese sentido es PRM, es parte de Estados Unidos que financia muchas cosas que tienen que ver con población migrante y en ese sentido ya nos da el financiamiento para regresar las personas que desean regresar. Perfecto, maravilloso. Oye, tú que has participado en el Consejo Consultivo de la CEGO obviamente este tema no se vislumbraba pero con la Ciudad de México porque nos decía el Instituto Nacional de Migración que ellos no están interviniendo porque finalmente, bueno, no es un tema que ellos no quieren quedarse sino simplemente seguir hacia Estados Unidos. Y nos dicen que esperan llegar más migrantes y que esta situación no saben cuánto tiempo va a estar montado aquí en la ciudad. Y yo la verdad, no una organización tremenda a la ciudad, de las organizaciones internacionales y nacionales, increíble la participación, pero ¿cuánto tiempo vamos a estar así? Pues es una pregunta que también me he hecho. Bueno, estamos ya el tercer día. Lo que reconozco es que otra vez la respuesta de la Ciudad de México, del Gobierno de México, es a la altura de las necesidades. Siempre hay algo que se puede mejorar, pero estamos hablando de una gran cantidad de personas. Tienen carpas, tienen comida, tienen agua, tienen servicios. Hay cantidad de sociedad civil también aquí que está entregando información y otros servicios. Realmente es muy alentador ver esto. Evidentemente hay otras preocupaciones del tiempo que fue durar y a estas alturas yo no tengo conocimiento de esto. Se entendía que muchos querían seguir su camino bastante pronto. Otros tal vez que quería esperar que llegaran los demás personas en las otras caravanas que están en el camino. Entonces ahí yo también quedo pendiente de ver cuánto tiempo fue durar esto aquí. Como titular de la OIM, se está encargando la OIM de sentar a la mesa de diálogo a los países, tanto emisores como los que van a ser receptores, en este caso Estados Unidos. Y finalmente México, porque en la frontera cuando vean que no van a pasar, van a quererse quedar. ¿La OIM está instando al diálogo de estas naciones? Pues vamos a tener precisamente un primer acercamiento con embajadas este viernes en colaboración con el ACNU para estar informando y hablar un poco del tema. Bueno, espero que nos inviten también a saber cuál es la resolución de ustedes. Seguramente varias reuniones de este tipo y vamos a hacerlo seguramente en proceso. Aguas, aguas, aguas. Bueno, yo tengo que acompañar un grupo ahora. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias por tu trabajo, por todo esto. De nada. Bueno, y aquí estamos con trabajadores del LIB de la Ciudad de México. Él es Jesús, Yoseli, Roberto. Y bueno, llevan aquí días trabajando en el Deportivo Magdalena Mishuca. Ellos son los encargados de ver a los niños y adolescentes que vienen a caravana migrante. Y Jesús me comentaba algo muy triste, pero que creo que la gente debe de conocer para sensibilizar el movimiento y lo que significa para muchos niños y adolescentes esta caravana. Bueno, aquí nos estamos dando cuenta que vienen adolescentes y niños solos, sin familia, y hay también familias completas que vienen de la caravana que han estado saliendo desde Honduras, sin agua. ¿En qué consiste la ayuda para esos niños? Bueno, se les está dando de comer, hay servicio médico, servicio dental. Agua, obvio, no son las instalaciones adecuadas, pero se les está dando lo más que se les puede para que estén a gusto y que su camino sea lo más tranquilo, o la estancia que estén en la ciudad de México sea lo más tranquilo. ¿Estos niños qué te dicen? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Porque buscan una mejor vida. ¿Pero por qué vienen solos? Porque sus familias se quedaron allá, los adolescentes. ¿Y los mandaron? No, no los mandaron, ellos se vinieron buscando vida mejor. Hay personas que nada más se vinieron así, ni siquiera avisaron a nadie. ¿Les ayudan de alguna manera a comunicarse con sus familiares? Pues ellos traen, algunos traen celular y entre ellos ya se están ayudando a... ¿Y que la Cruz Roja de allá les ayuda para comunicar? Exactamente, hay teléfonos para que les ayuden a avisar que están bien y que van en la caravana. Hola amigos, amigas, ando, y estamos aquí justo con unas hondureñas, con Carla, con Mayra, con Wendy y bueno, Pablo les va a hacer las preguntas. Cuéntame, ¿Vienes de Honduras? Sí. ¿Desde cuándo partiste? ¿Cuándo te viniste a la caravana? 13 de octubre. ¿Y tú? Domingo también. 13 de octubre. Las tres de Honduras. ¿Las tres? ¿De qué parte? ¿La Pedro Sur? ¿Sara Colón? ¿De Lucigar? ¿De Lucigar? ¿Por qué se unieron ahí? ¿Sí? Mi objetivo, es porque ya de mi edad, hay trabajo, para mí de 30 años, un año adelante, ya no hay trabajo, mis cariños, porque en Italia no se dan trabajo. Tendrán un tanoso tampoco. Ay, ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo más difícil que ha hecho con el programa? La única difícil fue la entrada de Guatemala a México. Astele.tv 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 Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv 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 ¡Suscríbete al canal! Hola amigos y ya regresamos del video y ahora sí, bueno, estamos aquí con los expertos del tema y que me han acompañado en toda esta situación. Y bueno, Oscar, ¿qué te pareció nuestro video? Bueno, la verdad es que primero quiero felicitarlos a los dos. Creo que es un trabajo periodístico muy interesante. Me parece que haber estado de primera mano y arrancar y obtener las primeras impresiones y la visión de esta gente, me parece que es lo que la gente que ve migranteando espera y la verdad es que a mí me parece que para serle muy sincero me genera sentimientos encontrados en muchas visiones. Obviamente el tema de lo humanitario y de la crisis que está viviendo esta gente, me parece que en una sensibilidad política tendrías que abrazarla y hacerla tuya. Pero también creo que hay temas que no me quedan del todo claro, para serte sincero, y coincido con la conversación previa de lo que mismo Pablo y el mismo Marco han manifestado. Se percibe que hay algo atrás, hay una cortina de humo, para serte sincero, yo no podría decir con certeza si hay algo más allá, pero como que huele a eso. Entonces yo ahí, en esta parte así lo dejaría para que nuestros dos expertos, que ellos sí son los expertos, yo soy un hombre que lo que recoge es esta visión política, que es lo que a nosotros nos gusta, pero sí me gustaría más bien escucharlos a los dos expertos, a Pablo y a Marco. Marco. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que voy a dar una opinión muy personal. Es una opinión de 22 años de experiencia que tengo en el tema de migración. Y para mí, efectivamente, esto es lo que le llaman acarreados. Los acarreados… No solamente son en el tema político-electoral, entonces, no. No. Migratorio internacional. Esto hubo una organización, hubo una pre-organización que generó que todo este grupo de personas se reuniera y les dijeran vámonos, como casualmente le hacen los políticos en México, ¿no? Vamos a llevarnos a un grupo de personas para que nos aplaudan y nos feliciten de todo lo que estamos haciendo en campaña. La central y luego los metes a la una. Exactamente. Entonces, yo creo que muchas de estas personas están en ese contexto. Algo que es importante y que sería muy bueno investigar es el origen de cada una de esas personas. No podemos entrevistar a 5,000 personas, está claro. Pero sí podemos enfocarnos en unas 10, 15, 20 personas que se puedan investigar y tratar de llegar al meollo. O sea, para saber si efectivamente hay algo atrás de todo esto, que yo estoy seguro que sí lo hay. Yo también estoy de acuerdo con Marco. A mí también me genera un poco de sentimientos encontrados. Por un lado es, pues sí, las condiciones en las que están asinados, ¿no? Tú lo sabes, conté cuántos metros cuadrados hay. Calculamos más o menos unos 2,000 metros cuadrados por cada carpa. Son 10 carpas, estamos hablando de 20,000 metros cuadrados. Meter en 20,000 metros cuadrados a casi 7,000 personas es muy complicado. Amigo, pero así viven allá. Ajá, estoy de acuerdo. Pero digo, aquí de todos modos me dijeron, están mejores. Sí, ellos mismos nos dijeron, están mejor aquí. Están contentos. Por eso te estoy diciendo. Entonces dicen, no, pues estoy mejor aquí. Pero allá viven así. Tenían agua, tenían comida, Marco. O sea, yo veía las ollas enormes. De verdad, un reconocimiento al gobierno del DF, pero de comida. ¿Hay mexicanos que no tienen esa oportunidad? Cepillo de dientes, asistencia dental. Sí. Yo no tengo agua. Caray, y tenían unos rotoplasmar, caray, amigo. Vete al cinturón de lo que te comentaba. Vete al cinturón de miseria de la Ciudad de México y te vas a dar cuenta que hay muchos mexicanos de la Ciudad de México que no tienen esas condiciones mínimas de las que ellos tenían ahí en el campamento. A mí lo que me molestó muchísimo es precisamente la forma en que exponen a sus hijos que están apelando más a la compasión, al chantaje, a la manipulación. A mí lo que me molesta es que haya marchas incluso de ellos diciendo, es una obligación que nos den transporte para llegar a la frontera norte. Yo te voy a decir, bueno, en eso sí, o sea, el cómo se transporten, ese ya es su forma, ¿no? Tienen su derecho a migrar. Como lo leímos en la ley. Pero si ya le dimos todo, pues que te cuesta darme más, ¿no? No, en el marco normativo dice, yo si entras irregular, no es un delito, es una sanción administrativa. Está hablando de respetar a esta ley, ¿no? De refugiados y protección complementaria. Los estamos dejando pasar. Algunos estados están siendo amigables, como la Ciudad de México, en el sentido de darles, digamos, un santuario para que reposen en lo que sigue en su caminata, más no les vamos a dar el transporte. Eso es evidente porque no fue una decisión ni son parte del gobierno mexicano, pero en la parte humanitaria les estamos permitiendo el paso y mucha gente está siendo consciente y les está dando alimento, apoyo y ayuda. A ver, yo nada más ahí preguntaría, el acceso libre al metro que ya se les dio en Magdalena Michuca y ahorita van hacia Metro Toreo, no es, hacia Cuatro Caminos, no es darle transporte gratuito. Ya se lo diste, le ahorraste un número de kilómetros importante. ¿Cuál es la diferencia entre el metro y la camioneta? Es un transporte, al final de cuentas. O sea, no hay un metro que llegue de aquí a Estados Unidos. No, obviamente no. Yo lo tomaría, pero de verdad, el tema es, si ya se les dio. Uy, muchísimos. No, yo lo tomaría. Créeme que se les, o sea, yo hago el reconocimiento que como Ciudad Santuario, la verdad, el jefe de gobierno y su personal, se han de verdad mostrado más que empáticos a la altura. Amiga, quiero dar una opinión, perdón que te interrumpa. Sí lo están haciendo, pero la visión es para que las personas vean que hay ayuda. Pero déjame decirte que cuando salen, yo tengo conocimiento de que hay muchos operativos de detención por parte de las autoridades de los gobiernos de los estados por donde están pasando. Y te lo digo y te lo aseguro. Porque muchos de los, inclusive muchos de los directores o que están como encargados de las oficinas migratorias en los estados y en las, no nada más en las federales, sino en las estatales, no se encuentran en sus lugares porque están haciendo ese tipo de situaciones de detención. Te platico algo, cuando decidimos ir a la caravana migrante queríamos ver las autorizaciones y fuimos bastante propios. Respetuosos de las instancias gubernamentales, fuimos a Gobernación, Gobernación nos transfirió a Migración al final, ¿no? Y bueno, nos dijeron que pues ellos no se están encargando del tema, toda vez que los migrantes no quieren residir de manera definitiva en México y no se acogieron a los protocolos ni a la documentación que ellos brindan. ¿Por qué? Porque ellos van de paso. ¿Y no te parece extraño cuando están en una circunstancia? Que a lo mejor yo entiendo que todos tienen un objetivo que es llegar a Estados Unidos, pero muchos a lo mejor dirían, ¿sabes qué? Me quedo aquí y me apego a quien me está dando la posibilidad jurídicamente encuadrada de yo poder residir en un país donde ya no están las condiciones que según entiendo, que ustedes son los expertos, el asilo es lo que generó estas condiciones de violencia y es lo que los hace migrar hasta donde yo entiendo que es la versión oficial y aquí ya no están en esa lógica y están siendo recibidos con los brazos abiertos y que no reciban el asilo a mí me genera una suspicacia distinta. Claro, solamente hubo una de las que entrevistamos que dijo, no, si llego a Estados Unidos y no me dan el refugio, el asilo, me abren las puertas, me reciben con alfombra roja y me dicen gracias por venir, me quedo aquí. Como se los dije en el primer programa, Marco y a Pablo, va a haber mucha gente que va a pedir el retorno, Oscar. Mucha. ¿Por qué? Porque ellos van con una idea que les metió alguien, como bien dice Marco, creen que van a entrar como entraron en México, que ya Estados Unidos advirtió que si tiran piedras, se ponen violentos, no va a ser así. Y la segunda es que cuando se enfrenten con su realidad, que Estados Unidos sí es un delito migrar indocumentadamente y que los metan a la cárcel 100 días, que también el de Human Rights les estaba asesorando y les decía, oigan, en buena onda, si llegan allá, no pasen indocumentadamente porque pueden perder a sus bebés, sobre todo en la carpa de familias y bebés que estaban ahí con ellos. Qué grave, ¿no? Les decían, pueden perder a sus hijos, van a estar en la cárcel 100 días y es un delito. Entonces, y la otra, no mientan, den la información correcta que tienen que dar y comprueben que realmente viven en una situación de refugio, con documentales, con pruebas, no alteren la información, ¿no? Entonces, si los están asesorando, les están diciendo qué puede pasar y qué no hacer. ¿Sabes por qué? Porque Estados Unidos sí respeta sus leyes. México también, ¿eh? Hay un marco normativo que tal. No, el respeto de la ley es no solamente... Hay un marco, pero eso está muy lejos a que los respeten. Exactamente. Y es respetar realmente, hacer cumplir la ley. Si lo vamos a hacer cumplir, es muy humanitario el tema, ¿eh? Segundo caso. Pero bueno, entiendo lo que tú lo dijiste. Su derecho interno, su derecho interno, no está por abajo de un tratado internacional, como aquí sigue. Pero lo firmamos y lo ratificamos. Y es responsabilidad compartida de todos. Sí, pero Estados Unidos, Tanasi ama su ley y respeta su ley, que no permite que otro, un tratado internacional, rebaje su derecho interno. Estamos hablando de supremacía internacional. Supremacía internacional. Yo creo que a mí me parece, y la verdad es que este es el tipo de programa que a mí me gusta, en donde hay este tipo de debate, pero yo creo que la función que su amigo Oscar Valencia en todo esto, sin ser el experto, como lo son todos los de mi lado izquierdo, es entender entonces el transformo y el análisis político en el que llevo 20 años haciendo. Si esto es un tema planeado, en Estados Unidos ya saben qué van a hacer cuando lleguen a este debate. Claro. Ya lo saben. Ya lo están haciendo. De hecho. ¿Sabes cuál es el problema inclusive? Yo no entiendo. Si realmente este tipo de personas que están migrando, les pusieran pantallas para que se den cuenta las acciones que está tomando Estados Unidos para poder, para que el momento que ellos lleguen, ¿qué va a pasar? Entonces ya se van a echar para atrás, porque lo están viendo, pero como no los dejan ver, hay mucha gente ahí que ni siquiera tiene conocimiento ni televisión para que les estén informando toda la militarización que está haciendo Estados Unidos en la frontera. Y no creo que se vayan a detener. Yo vi varias personas de organizaciones internacionales, Marco, que sí estaban tratando de informar por las carpas a la población, ¿ok? Y les estaban dando consejos y tips. Entonces yo sí creo que sí se están enterando porque estas personas de las organizaciones civiles sí están tratando de comunicarles esta situación y organizaciones internacionales. Entonces sí había la Comar, la ACNUR, estaba CNDH, estaba el DIF de la Ciudad de México, porque hay niños migrantes no acompañados viajando. Sí, yo los viendo las estadísticas. Es algo también muy importante. Entonces, de verdad, yo creo que sí puede ser tal vez a la mejor una forma de decir, mira, necesitamos militarizar las fronteras, las de México y Estados Unidos, que pueda ser una razón así, pero también se van a subir mexicanos a esas caravanas, como se los dije, y ya están planeando, como lo dijo el representante de la OIM, que lo vamos a invitar para que venga un programa y nos dijo que sí amablemente, para que nos refiera a todo este tema y lo están apoyando desde un fondo en Estados Unidos para los camiones que ya tienen listos en el momento que la gente se enfrente con su realidad y pida su retorno, tengan su retorno directo a sus países, que es lo que les dije en la mesa de cooperación internacional que se tenía que ir planeando, ¿no? Pero el chico de Comisión de Derechos Humanos, no, de Derechos Humanos, que entrevistamos por primera vez, que desgraciadamente no nos permitieron grabarlo a él, él comentó algo muy interesante, le dije, ¿hasta cuándo? Ese es el problema, no sabemos hasta cuándo, y no lo confirmó la persona de las migraciones internacionales, no sabemos hasta cuándo va a parar. Eso sí es cierto. ¿Haciéndole vamos a poner alto? Precisamente por eso, eso implica una reunión internacional de países, de plenipotenciarios sentados a la mesa de negociación. No la hay. A ver, yo les puedo, yo quiero poner algo en la mesa, entendamos dos cosas, hoy está esta política pública que se está generando en un gobierno de la Ciudad de México y en un gobierno federal que están a punto de fenecer en menos de 20 días, ¿eh? Esta política y esta visión que tiene hoy este gobierno es la política que además en una visión de 20 días pues perfectamente te alcanza para decir yo hago esto y cuando llegue la caravana migratoria de Estados Unidos todavía, a lo mejor, todavía estamos viviendo en el gobierno en el que estamos hoy pero al primero de diciembre vendrá otro gobierno y vendrán otras políticas públicas y otra visión de cómo tratar este tema. Yo lo que sí quiero poner en la mesa es que a mí me parece que es una forma muy tramposa de generarlo de este gobierno del secretario y de Garay y me parece que es una forma tramposa porque yo claro que abro las puertas 20 días de mi gobierno porque después la pelotita totalmente de acuerdo contigo eso sí es cierto por eso te estaba por eso te estaba yo comentando y les estaba yo comentando que hay esto es premeditado claro totalmente ¿por qué? porque cuando ellos salen se van a quedar con la bronca aquí y yo creo que eso es lo que quiere oír la gente de Migranteando quiere saber exactamente en dónde y cómo estamos amigos vamos a ir a un corte rapidísimo el debate está buenísimo no se vayan no se vayan vamos y volvemos esto es Migranteando a un clic de tus derechos haztele.tv ¡Gracias! para cuando sudamos la camiseta para los que tenemos una vida intensa porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolip hidratación total científicamente hidratante para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme a desestresarme y a sentirme mejor cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato más que un trabajo lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor unila es más haztele.tv 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 ¡Suscríbete! 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 haztele.tv Amigos y ya regresamos para seguir con este tema tan importante y quiero darles antes el marco normativo que tiene México México tiene el convenio sobre el estatuto de refugiados la convención americana sobre derechos humanos el protocolo sobre el estatuto de los refugiados pacto internacional de derechos económicos y sociales y culturales pacto internacional de derechos civiles y políticos y las dos más importantes es la ley sobre refugiados y protección y complementaria asilo político la ley para la protección de los derechos de niñas y niños adolescentes ¿por qué? porque estos viajan no acompañados ahora rápidamente antes de que continuemos con esto sí quiero decirles a todos aquellos migrantes que cuando lleguen a la frontera se encuentren con su realidad deben ir meditando ¿qué van a hacer? uno van a pedir su retorno voluntario dos se van a quedar a esperar las condiciones de Estados Unidos que estoy segura que las solicitudes de refugio no se las van a otorgar inmediatamente esta condición sino que van a pasar algunos meses y qué carambas van a hacer en las fronteras norte de nuestro país Tijuana y Juárez y el gobierno federal si ya está planeando un proyecto para este tipo de situación los meses que van a estar ahí estos migrantes los que decidan quedarse a esperar la resolución de las solicitudes de Estados Unidos y los que decidan quedarse a acogerse al artículo 42 de la ley de migración tendrán que presentar una solicitud esta solicitud se presenta por dos vías ya sea por la Comar o por la dirección general de coordinación de regulación migratoria tienen 30 días hábiles a partir de que ingresaron al país de forma indocumentada para solicitar el refugio las instituciones bueno en este sentido van a darles una entrevista tienen que llenar su solicitud y agregar a sus familiares no los pueden dejar fuera es muy importante en esta entrevista la institución tiene 55 días hábiles o sea 45 más otros 10 para darles la resolución si es favorable o negada de la condición de refugiados a quienes decidan quedarse si se les niega hay 15 días para interponer un recurso de revisión ante la Comar y esta tendrá 90 días más para resolver esta revisión en caso de que nuevamente sea negada la condición de refugio entonces podrán interponer su caso ante un juez y llevarlo con un abogado entonces si les digo todo este proceso legal porque la gente no lo sabe y tienen que saber ante quienes tienen que acudir cuando lleguen a la frontera y decidan me voy de regreso a mi país me quedo en México como refugiado en cuyo caso les darán un documento de identidad y que les permite trabajar o me espero aquí a que Estados Unidos me dé respuesta de esta solicitud de refugio voy a hacer un comentario agregando el espacio que tomaste como sabemos también en Europa hay un convenio internacional para la migración lo sabes y que paso supiste que paso llegaron tantos que ya bloquearon su propia ley ellos dijeron hasta aquí aunque esté el convenio y ya los bloquearon ya no están recibiendo indocumentados porque tiene que haber un momento de un límite porque si no entonces para que nos esperamos pero cual es el límite Marco el límite sentamos a la mesa los países responsables tanto emisores como receptores es que los gobiernos de África se van a sentar con los europeos para arreglar la situación es como si te sentaras con Honduras y El Salvador no lo van a hacer se tienen que sentar y entonces escribir acuerdos bien claros México y Estados Unidos tendrá que ayudar a ese estado fallido ¿verdad? con condiciones bien claras y bien precisas esto es un tema de un boomerang es un boomerang es un tema de un boomerang es un estado fallido en términos políticos y lo que acaba de plantear Marco y lo refirmamos con todo y lo que se ha plasmado en este segmento es un boomerang porque al final de cuentas nosotros por querer abrir lo que vamos a acabar haciendo es cerrar y ese es el efecto que buscan en esta conspiración pero es que eso va a pasar y ese intervencionismo del estado mexicano a través de otro estado la pregunta de Pablo si es pertinente la pregunta de Pablo es hasta cuándo y si tendríamos que nosotros como gobierno tanto federal digamos actual y federal que viene en unos cuantos días en generar ya la visión de hacia dónde queremos hacerlo bien entiendo tu visión de lo que quieres hacer en este en este panamericanismo que tendríamos que generar de una visión verdaderamente digamos de vanguardia pero no va a pasar eso quererlo así es ser ingenuos y pecar de ingenuos es que una cosa es un deber ser y el mundo del ser está pasando que no nos están dejando solos pero no podemos romper esa unidad de latinoamérica ok y tenemos que entender que así como hemos recibido ayuda verdad del programa Mérida que por ahí lo saben la inversión de Canadá y Estados Unidos a México para que se nivele y para que seamos una unión que no lo han dicho y porque obviamente nos controlan bastantes instituciones americanas ya en escuelas instituciones de gobierno y aeropuertos también nosotros vamos a tener que entrar a ayudar financiar la seguridad de otro país para que no nos migren masivamente eso es lo que estoy diciendo pero entonces compromisos también de esos países emisores para que entonces fomenten la economía la seguridad la educación en sus países Guatemala Honduras si tú fueras un funcionario del gobierno entrante tú Elsa te las creería pero los que vienen no tienen esa visión que tienes tú no la tienen te lo digo hoy porque los conozco los veo y los entiendo no están preparados ese es el problema de cómo se dieron las cosas ¿es eso o de verdad se están dando cuenta de que si no ponen un alto esto va a seguir? ahora yo pongo el punto mi pregunta sería esa ¿no creen que ya en Juárez en Tijuana y en todas estas fronteras ya tienen ya tienen listo estos tipos de santuarios para que todo esto sea un tema y que se acabe el tema político en Estados Unidos que esto va a durar hasta digamos enero, febrero y que en este país también arranca este nuevo gobierno y después este tema una de dos o se pulveriza y se desvanece o va a pasar lo que dice Marco vamos a tener que cerrar y nos vamos a tener que ser nosotros el mismo harakiri que nos hicieron los gringos entonces Estados Unidos va a decir ah ya ves México ay me exiges ay quieres que yo los trate así y como trataste tú a tus migrantes a estos migrantes latinoamericanos pero eso ya lo están diciendo por eso Marco pero a ver no ves a Kushner no ves a Videgaray no ves a Tom 6 millones de mexicanos están en Estados Unidos muriéndose de risa del problema que le están heredando al tipo este incompetente ah bueno claro obviamente es que es una bomba maravillosa además de que yo dudo mucho con dedicación va señor Andrés Manuel López Obrador aún con ese sentimiento y esa unidad latinoamericana que hablas está muy padre me encantaría ver una latina una latinoamérica unida pero te voy a decir algo hay sudamericanos que nos dicen que nosotros los mexicanos somos de Norteamérica los norteamericanos dicen que nosotros somos de Centroamérica Centroamérica y los de Centroamérica dicen que somos de Norteamérica oye ¿por qué no votamos para ver que se resuelve? hay un antimexicanismo también no te rías pero es real hay que crear una mesa de votos para saber cómo se resuelve esto México tiene que retomar el liderazgo internacional en Latinoamérica es una oportunidad es la oportunidad señor presidente por favor el anterior no lo pudo lograr ¿verdad? pero usted yo creo que vamos a ver Pablo te estás quejando por chaguitos estoy intentando por favor un aviso rapidísimo hoy mismo el PT está habiendo modificar su ley de refugios precisamente a raíz de esta caravana así que va a pasar lo que estaba diciendo Marco y lo que dijo Oscar van a terminar rebotando la propia ley que ellos aceptaron amigos estamos en Migranteando vamos a un corte y volvemos no se vayan está muy bueno haztele.tv que no se vayan a la vez que nos vayan vamos a un corte que nos vayan y nos vayan a la vez y nos vayan nos vayan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Humila es más. Hasta luego. 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 Música Aztele.tv Música Hola amigos de Migranteando, estamos aquí en la sección Tu Voz Migrante y el día de hoy nos acompaña Mark Errolson de nacionalidad estadounidense para mí es un honor tenerlo en esta sección y bueno voy a dejar que él se presente y que nos cuente quién es, qué hace, dónde trabaja. Mark, bienvenido. Muchas gracias. Mi nombre es Mark Olson y trabajo en el Instituto de Biología de la UNAM desde 2001 donde estudio las plantas de México. La misión del Instituto de Biología es de entender cuántas especies de plantas y animales y hongos hay en México, de dónde viven y de dónde vinieron y para qué sirven. ¿Y por qué México? O sea, México, ¿qué tiene a diferencia de otros países? México es uno de los países más importantes a nivel mundial en términos de su biodiversidad. México cubre solo el 1% de la superficie de la tierra, pero tiene el 10% de sus plantas y animales. Entonces es una concentración impresionante y muy especial. ¿Esto te lleva a que tu investigación sea más corta, más amplia, más...? Sí, pues lo vuelve para un biólogo un paraíso, ¿no? Y si tuviéramos que escoger un país para representar la flora del mundo, sería México fácilmente. Y entonces esto quiere decir que tenemos a nuestro alcance, a la mano, plantas que representan todas las plantas del mundo. Entonces podemos hacer en un año el trabajo que en Europa... Marc, de esto que nos comentabas de tu investigación, cuéntanos un poquito cuál es tu proyecto más destacado dentro de la UNAM. Un trabajo que hemos estado haciendo recientemente es tratando de entender por qué las plantas, los árboles, los bosques en todo el mundo están muriendo con las sequías provocadas por el cambio climático. Entonces ha sido un poco un misterio tratar de entender exactamente por qué. Y otra vez, con esta gran diversidad que tenemos aquí, finalmente hemos podido acceder a la diversidad necesaria, la gama suficiente amplia de plantas para descubrir el mecanismo. O sea, quiere decir que Marc ya descubrió qué es lo que genera que las plantas mueran por este cambio climático y cuál es la solución. No es un tema menor, es una aportación internacional muy importante. ¿Y qué creen? La tenemos en México y gracias a un investigador como Marc, que viene a nuestro país a enseñarle a los investigadores mexicanos, que forman un equipo integral y que obviamente descubrieron esto, que a nivel mundial es muy importante. Marc, cuéntanos, ¿desde cuándo llegaste a México y por qué quedarte a vivir en México? Y llevo casi 20 años viviendo aquí. Y la pregunta de por qué cambiarte de país es una pregunta profunda y es difícil de contestar a veces. Pero aquí lo que siento es que es un lugar especial. Para mí es un privilegio poder estar aquí. Lo vivo diario como un privilegio. O sea, el hecho de que un país te recibe, te permite ser partícipe en la sociedad, de formar sus hijos como profesor. Esa es una gran responsabilidad, un gran privilegio. Entonces, son todas estas cosas. La gente, las plantas mismas, estoy casado con una mexicana. Son todas estas cosas en su conjunto que hace que yo nunca quisiera ir. Perfecto. Amigos, ya regresamos aquí a Migranteando TV. Y obviamente, pues estamos ya a punto de despedirnos. La verdad es que este video que acabamos de ver tiene muchísimas cosas que podemos rescatar de gente talentosa que ha venido a este país, que quiere ser parte de este país y que hay gente comprometida que lo está intentando de todo corazón. Pero si esto no se fue a dar, pues es un ciudadano del mundo. Y este tipo de experiencias son las que vamos a ver aquí en Migranteando. Pero sí me gustaría como concluir el tema de lo de la caravana, que por cierto es un tema que vamos a continuar, pero sí me gustaría oír unas breves palabras de cada quien. Elsa. Pues yo nada más digo que hace falta voluntad de cada una de las naciones y que bueno, agradezco al gobierno del DF, al DIF, a Agnur, Comar y a todas aquellas personas que están colaborando en la Magdalena Michuca. Gracias, mexicanos. Estamos siendo una vez más un país amigable, la verdad. Muy admirable. Ok, bueno, yo lo que creo es que el gobierno debe de ya tomar decisiones firmes para que esto no siga sucediendo y creo que es importante porque no podemos cargar con los problemas de todos los países que tengan problemas. Coincido con Marco, ya es hora de poner un alto, esto va a seguir si no se pone el alto. Me duelen los niños, siempre me van a doler, no tanto los papás, los niños, como son expuestos. Y tercero, lo que me gustó de ir allí es exponer que esas fotografías falsas que rondan por internet que según sus campamentos son casas de campaña padrísimas, es falso, señores. Es falso y aquí lo derribamos. Pues amigos, yo lo único que les puedo decir es que sigamos muy de cerca lo que está pasando. Este fenómeno va a seguir por lo menos un mes, es lo que estamos calculando nosotros fuera del aire, pero sí necesitamos de su interés, de su visión y de sus puntos de vista. Amigos, se despiden. Elsa Leiva. Hasta luego, amigos, y no se pierdan la próxima semana nuestro programa. Y todo su equipo que somos nosotros. Les agradecemos a todos ustedes que nos hayan visto. Nos vemos el próximo viernes en Migranteando TV. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!